Música Comunicarle a toda la comunidad horradeña que nuestro país viene en una adaptación al cambio climático bajo unos fenómenos específicos. Recuerde que a mediados del mes de septiembre, lo que es octubre, noviembre y diciembre, se presenta o entra en nuestro país la segunda temporada de lluvias o lo que llamamos el fenómeno de la niña. Son unas condiciones climáticas establecidas en nuestra región, únicas en nuestro país por la ubicación geográfica de nuestro territorio cerca del Pacífico. Actualmente se lleva dos años con este fenómeno de la niña y es de recordar que el territorio puede estar sujeto a cambios de variación climática. Estamos en este momento a nivel nacional en el temporada de lluvias. Esto no quiere decir que no se puede presentar otra variación en los climas. Puede haber una variación de los climas. Recuerde que llevamos mucho tiempo en lo que tiene que ver con lluvias o precipitaciones y esto genera también una especie de calentamiento, unos vapores, que genera como un tema de soles o tiempos de sol, pero lo que hace verdaderamente es un cúmulo de nubes que pueden después presentarse con más lluvias o lluvias constantes en algunas partes del territorio. Las recomendaciones ante este tipo de desastres no están de más para así prevenir y cuidar su seguridad. Las recomendaciones importantes que le hacemos a la comunidad por parte del Cuerpo de Bomberos es siempre mantenernos alerta, tomar todas las medidas preventivas antes en lo que tiene que ver con las mitigaciones de los riesgos asociados que tengamos específicamente en nuestro entorno, vivir, sea nuestra empresa, casa, trabajos, en todo este tema. Lo más importante también es prepararnos, estar muy alertas, hacer trabajos con las comunidades en lo que tiene que ver con sistemas de monitoreos constantes en aquellas afluentes que veamos que tengan algún riesgo o amenaza o esos factores de amenaza comunes. Según expertos, las zonas secas tendrán mayores alzas. En el caso de los territorios húmedos, tendrán mayores precipitaciones.